Esta tarde durante recorridos en la frontera chica por elementos estatales se toparon con un convoy del cartel del noreste. Quienes al verlos empezaron a disparar en contra de los policías, al repeler agresión los elementos estatales emprenden delincuentes la huida por carretera ribereña aventando ponchallantas para tratar de evadir a los estatales. Una de las patrullas volcó dando varias volteretas arrojando a policías sobre el pavimento, tres elementos resultaron heridos de los cuales dos se reportan como graves y uno con heridas superficiales.